¿Qué número sale a Chile Juego? ¿Cuál es? No sé, la verdad yo no juego la niña, la no juego nunca, pero... Ah, el 72. Porque la verdad que en esto del azar andás hecho un tiro. La verdad que sí. Bueno, ayer, te soy sincero, no esperaba sacar el 1. Mucha suerte tenía que hacer, así que... Fue con la intención de, obviamente, sacar una bolicha entre los 5, con eso estaba muy contento. Y, bueno, ya sacando el 1, más que contento. Así que, bueno, disfrutando en este momento. Caso único que alguien la repita, ¿no? Porque vos habías largado adelante en termas hace mucho tiempo. Sí, en el año 2017 largamos primero en termas. Y, bueno, ahora acá estamos nuevamente. Así que tenemos la fortuna de estar largando adelante debido al sorteo. Así que, nada, bueno, vamos a ponerle todo como para tratar de ganar. Hay que prepararse bien, Martín, con el equipo para tratar de sostenerse, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahora estamos trabajando duro para tener un auto que sea cómodo para manejar para el domingo. Que sea lo más rápido posible porque, la verdad que el grupo de los más rápidos, de los picantes, como lo hicimos, llegan bastante rápido. Así que, nada, esperemos tener un buen funcionamiento del auto. Un auto lógico, como para poder defenderme, ¿no? O sea, van a venir todos a full. Después también está el condimento de cambio de bombas, la recarga en afta y demás. Pero, bueno, nosotros principalmente tenemos que ahora enfocarnos en hacer funcionar bien el auto. Sí, y el equipo quizás no tanto en el TC, pero sí en el recorrido dentro del automovilismo argentino. ¿Sabe de qué se trata todo esto de carreras especiales? Porque lo ha vivido hace mucho tiempo en el TC2000, en el Top Race. Sí, tal cual. Carreras anteriores, en algunos casos, no ha ido bien con el cambio de bombas, en otros casos no, pero, bueno, como te digo, más allá del cambio de bombas, que ellos le pueden errar un poquito, mucho, poco, lo más importante va a ser el funcionamiento del auto. Que el auto ande bien, para mí es primordial, para yo poder tener una buena herramienta para correr toda la carrera. Que lo pueda disfrutar, que la herramienta esté y que te veamos ahí sostenido, peleando adelante. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sí se dé, ojalá que el domingo me pueda volver a mi casa con una sonrisa grande como la que tenía ayer cuando saqué el 1.